Hola amigos del mundo, yo soy Erick Ángel y esto es Siempre Verde Variete. El día de hoy tenemos un tema especial relacionado con los alimentos, sabemos bien que a las mayorías de personas nos gusta comer rico, delicioso y suculento, pero realmente sabemos bien que lo que comemos es saludable y nutritivo, bien lo decía el griego Hipócrates, dejad que la comida sea tu medicina. Bien entonces mientras que el maestro está en su día de descanso, nosotros hablaremos de este tema, acompáñenme. Para este video tenemos a una invitada especial, ella es naturista, ella es Neila Inostrosa. Quise tocar este tema principalmente porque en mi experiencia con las plantas he conocido a mucha gente, con mucha gente conversé de estos temas, principalmente lo que uno comía o no comer, lo que es correcto, fundamentalmente en la disciplina y en el orden, fundamentalmente, de eso es principal. Si tú tienes una dieta adecuada, tienes mucho orden y disciplina, sumándolo a eso también puedes agregarle actividades físicas, rutinas, ejercicios. Para esta secuencia tenemos a una invitada, ella es Neila Inostrosa, ella es naturista y nos va a comentar su experiencia acerca de la comida sana. Hola, ¿qué tal? Le saluda Neila. Lo que más le quiero hablar es el tema de la alimentación porque a veces es un tema muy principal pero que lo pasamos a segundo plano, pero en realidad es algo muy primordial para la vida. Es lo principal, tomar conciencia, equilibrio y tomarlo como base fundamental para iniciar la vida. Como dice Neila, la toma de conciencia es importante porque nos ayuda a prevenir de muchas causas o enfermedades y motivan el crecimiento, el desarrollo del ser humano si tienes una alimentación correcta. ¿Qué más nos puedes comentar acerca de tu experiencia? Mira, en mi experiencia mía, definitivamente la alimentación hace que uno pueda cambiar, mejorar su salud por completo, cambiarla y al cambiar esos hábitos, sobre todo esos hábitos de facilismo, de ir a una tienda y comprar algo que supuestamente es alimento pero no lo es, comprar comida chatarra, ir a alimentarse a fast food, eso no es algo que sea normal, es antinatural. Lo que debemos acostumbrarnos siempre es volver a lo normal, a lo natural, a lo que nos da la madre tierra que es básicamente alimentarse de frutas y verduras porque en ellas conseguimos toda la tabla, la tabla de vitaminas, minerales, proteína, fibra y con eso lo mejor que podemos hacer es alimentarnos de todos esos nutrientes, generar una buena digestión, mantener un buen ritmo cardíaco, mantener un buen cuerpo físico porque acá el sobrepeso, las enfermedades y ahora los virus y bacterias, con todo esto de lo que estamos viviendo ahorita, entonces una buena alimentación hace que tu sistema inmune esté fuerte, esté sano, nos veamos más jóvenes y tengamos más fuerza y creemos prácticamente una barrera contra cualquier enfermedad y virus. Ya bien lo decía el griego Hipócrates, deja que tus alimentos sean tu medicina. Entonces, históricamente estamos hablando que los seres humanos siempre hemos tenido esa toma de conciencia de lo que es comer lo correcto, lo que ayuda a uno al ser humano a motivarse, para desarrollarse plenamente. Entonces, ahora, algunos consejos que nos puedas dar para tomar una plena conciencia, ¿no? Algunos dicen que no se debe comer tres veces al día y evitar, digamos, las frutas a partir de las cinco o seis de la tarde. Entonces hay algunos consejos que nos pueden también ayudar, ¿no? Sí, definitivamente. Lo que pasa es que a veces buscamos horarios o buscamos cantidades, buscamos formas, o sea, siempre estamos buscando, pero no nos olvidamos de nuestro instinto y nuestro instinto por comer mal se ha perdido. Entonces es recuperarlo poco a poco, ¿no? Comer instintivamente como los animales, prácticamente. Los animales son muy sabios. Tú dale una galleta a un perro, ¿no? O sea, o dale un chisito, no es su alimento, lo va a rechazar. O a un mono, ¿no? Dale, digamos, un kilo de carne, o sea, no lo va a comer. Cada uno come de acuerdo a sus alimentos. El humano es el único que se ha vagamente, ¿no? Ha caído muy bajo y come lo que haya, o sea, cualquier cosa. Pero no busca alimentarse, no busca nutrirse, no busca sanar el cuerpo. Y eso es lo que pasa. Hay que comer sencillo, básico, natural, y eso nos va a hacer volver al camino de lo natural, de lo sano, ¿no? Y es eso, simplemente. Comer súper sencillo, alguna alimentación, digamos, temprano a base de frutas, pero sin hacer tantas mezclas, sin hacer tantos excesos. Porque a veces decimos, ah, voy a comer una ensalada de frutas o voy a agarrar un batido y voy a meter todo. Y mientras más meto, más nutrientes. Pero no. O sea, más cosas pones y haces más carga energética al cuerpo para que pueda trabajar y pueda digerir todo eso. En cambio, si tú comes una sola fruta o una sola variedad, prácticamente estás haciendo como una monodieta, como hacen los animales. Encuentran una fruta, lo que encuentran, lo comen y listo. No están recolectando de 10 o 20 árboles o un montón de frutas y lo meten a un plato y lo combinan con una ensalada de frutas. Eso no hacen. Los animales comen de acuerdo a lo que encuentran y lo que tienen en el momento. Entonces, los humanos debemos hacer igual. Comer lo que tenemos en el momento, no lo que esté en nuestro alcance, lo que esté en temporada, lo que esté de acuerdo al clima o al lugar donde vivimos. Y alimentarnos básicamente de eso, o sea, de esa alimentación que digamos podría ser temprano va a ser frutas. Después podríamos comer una ensalada. Yo sé que la mayoría tiene ya su segundo o su sopa, su manera de alimentarse. Pero siempre incluir ensaladas. Porque el peruano es muy rico en gastronomía, pero nunca acompañamos casi nada con ensaladas. Y si no acompañas algo con ensaladas, es como ir a una guerra sin tu rifle, sin tu casco. No vas protegido. Las verduras tienen unos minerales y tienen mucha fibra que ayudan a tener una buena digestión. Y ayudan a hidratarnos, a hidratarnos a la hora de alimentarnos y hidratarnos durante todo el día. Entonces debemos de comer, por eso, bastantes, bastantes verduras. O incluir, aunque sea por lo menos un plato antes de nuestra comida. Y la cena siempre tiene que ser temprano. Porque si cenamos muy tarde, después nos da pesadillas, nos da indigestión, nos da vinagrera, dolor de cabeza. Por eso roncamos, malas posiciones. Un montón de cosas se nos vienen. Insomnio, estrés, muchas cosas. Porque debemos de comer temprano y descansar temprano y levantarnos temprano. O sea, trabajar al ritmo del sol. Volver a lo básico, a lo natural. O sea, mientras más sencillo y más natural, vamos a ser muy, muy fuertes y sanos. Claro, no caes en el facilismo de lo que te encuentras o por lo que todo entra por tus ojos. Prácticamente estamos viviendo una etapa del consumismo que al humano no le favorece en estos tiempos. Tenemos que principalmente recordar quién hemos sido históricamente. Históricamente el hombre no lo tenía tan fácil buscar sus alimentos. Ha empezado a ser como que recolector. Antes de lo que oficialmente nos menciona en la historia que ha sido como una especie de caníbal. Pero luego vemos que tenía la etapa de la recolección. Donde él mismo clasificaba sus alimentos. Entonces, partiendo de esa idea principal, la recomendación es no caer en el facilismo. Definitivamente, alimentarse sanos, acompañarlos de actividad física, que es hacer deporte. Y no necesariamente uno necesita ir a un gimnasio. Puede salir a caminar, puede salir a correr, que son cosas gratis. Salir a tomar el sol, porque el sol tiene mucha vitamina, tiene calcio para los huesos. Obviamente sin excesos, pero alimentarse del sol, del aire puro. Siempre buscar estar en contacto con la naturaleza. Porque la naturaleza es sabia y es perfecta. Y siempre está ahí, ahí gratis, esperándonos. O sea, nosotros somos los que tenemos que ir a buscarla. Y alimentarnos de ese aire puro, de esa agua de manantiales. De ese sol bendito, que nos da nutrientes. Y alimentarnos, básicamente, de la alimentación natural que la tierra nos ofrece. Y si se puede volver a ella, mucho mejor todavía inclusive. Bien, Neila, gracias por tu aporte. Nos ha ayudado bastante a empezar esta secuencia de la comida sana. Gracias, amigos, por llegar hasta acá. Esto ha sido más una secuencia de Sin Reverde Varieté. Dejanos tu comentario si te ha gustado el tema. Y si quieres que sigamos hablando de estos temas. Dejanos tu aporte, danos ideas. Para que en próximos videos estaremos presentes con estos temas. Hasta luego, amigos.